¡Hola cocinillas! Mi nombre es Tere y hoy vamos a preparar unas crepes de Nutella súper fáciles y ricas. ¡Empezamos! Lo primero que haremos será mezclar todos los ingredientes de forma manual, como he hecho yo, o con ayuda de unas varillas eléctricas o un vaso batidor. Mezclaremos todos los ingredientes hasta que nos queden sin grumos. Ponemos los huevos, la harina, la leche, el azúcar y la mantequilla que habremos derretido unos segundos en el microondas. Como veis, debe quedar sin grumos y perfecta. Entonces, con ayuda de un papel film, lo pegaremos a la masa y lo guardaremos 30 minutos en el frigorífico. Pasado ese tiempo, pondremos una sartén al fuego con un poco de mantequilla, que extenderemos muy bien. Quitaremos el exceso de grasa con un papel absorbente y ya podremos empezar a hacer nuestras tortitas. La medida, como veis, la de un cazo. La extenderemos muy bien por toda la base de la sartén y la dejaremos que se haga durante un minuto. Pasado ese tiempo, con ayuda de una espátula, o si lo hacéis con las manos, mucho cuidado de no quemaros, le damos la vuelta y dejamos otro minuto más. Este proceso lo debéis hacer con las 6 tortitas que salen con esta receta. Le ponéis mantequilla, una vez que está bien engrasado, le quitáis el exceso de grasa con la toallita absorbente, y un minuto por cada lado, hasta que nos queden doraditas. Las vamos amontonando en un plato y una vez que las tenemos todas, las rellenamos con lo que más nos gusten, en este caso, con Nutella. Pondremos en la mitad una cantidad abundante de Nutella, más o menos unas 2 cucharadas. La doblamos y volvemos a poner una cucharada más. Será una super crepe de Nutella. Como veis, lo haremos con las 6 unidades y nos quedarán un desayuno o una merienda de crepe de Nutella super ricas. Espero que os haya encantado la receta y que me mandéis todas vuestras fotos de vuestras crepes por redes sociales. Si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros al canal en este circulito de aquí abajo. Y si os habéis quedado con ganas de más dulce, aquí os dejo más de mis recetas con Nutella. Un beso. Gracias por ver el video.